Según la mitología romana, Volcano era el dios del fuego y de los metales, y de su nombre nace la palabra volcán, que se refiere a los conductos que unen a la superficie terrestre con lo más profundo de la corteza del planeta, conformada por rocas fundidas y gases. Cada cierto periodo de tiempo, los volcanes hacen erupción y expulsan gases, ceniza, humo y lava, la cual desciende ladera abajo. Es por eso que quienes viven cerca de los volcanes deben evitar construir casas en áreas profundas, cañadas o lechos de ríos, y deben estar atentos a los comunicados de protección civil, pues si dan la señal de evacuación, hay que cooperar y abandonar la zona de peligro. En tanto, lo más importante siempre es cuidar nuestras vidas.